Cuando la luna se interponga Entre tus ojos y los míos Ya no sabré qué hacer Y me iré sin el sol Cuando el tiempo se termine Y el mar se seque sin razón Las cosas cambiarán De forma y mujer Y escaparé De mis tiempos Vendré morirnos De papel Ya lo verás Ya lo verás Son sueños que se irán Son sueños que se irán